Muy bienvenidos sean todos una vez más a Matutino TV. Como siempre Dios les bendiga. Gracias a Dios porque me permite poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Para poder como de costumbre compartir un texto de los sagrados escritos. Lo vamos a hacer en el día de hoy en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 22 al 23. Dice así, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Les aconsejo, busquen la otra parte, no se la voy a leer, solamente voy a comentar al respecto de la lectura. Dice aquí que, bueno, todos sabemos que las viudas son mujeres indefensas porque no tienen esposo. Y los huérfanos son hijos indefensos porque no tienen padres. Valga la redundancia. Una no tiene esposo y otra no tiene padres. Son huérfanos y viudas. Dicen, no afligiréis porque si ellos claman a mí, yo oiré su clamor. O sea, si yo estoy hostigando, maltratando a un personaje de los antes mencionados y ellos claman a Dios, yo voy a recibir mi castigo para que ustedes sepan. Más abajo dice que si yo como mujer casada, por ejemplo, aflijo a una viuda y ella clama a Jehová, yo también voy a pasar a ser viuda. O sea, me voy a quedar sin esposo. Y si yo, como hija huérfana, que Dios me libre, que me le dé vida y saludo a mis padres, aflijo a un huérfano y el huérfano clama a Jehová, yo voy a pasar a ser huérfana. Dice la Escritura, no termine de leer porque entiendo que es un poco radical lo que Dios dice aquí. Pero en esta parte Dios va a estar la ley del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, estamos llamados, en el versículo anterior hablaba de que había que darle, ofrendar, diezmar para viudas y huérfanos. En este hablo de que no podemos ser hostiles con ese tipo de personas, que nosotros debemos estar dispuestos, no solo en la ayuda económica, sino en lo que sea, a tratar de ayudar a esas personas. Porque mucha gente no sabe lo que se siente, no tener un cónyuge, una persona que tú querías mucho, que amabas con el corazón y que se murió. Igual que los padres, los padres son un tesoro para los hijos. Porque hoy en día yo tengo mi mayoría de edad y tengo mis hijos y vivo aparte. Y yo llamo a mami cualquier cosa y yo nada más tengo que pedir por esta boca y si se puede a mí me responden. Entonces, los padres son los padres. Yo, para mí, mis padres son un especial tesoro. Yo sé que para muchos hijos no lo son, pero debieran serlo. Porque como los padres, nadie. O sea, te traen al mundo, te cuidan, te protegen. Cuando estás enfermo, te atienden. Y no es más ni menos que nosotros, cuando nuestros padres estén en la vejez, hagamos lo mismo por cada uno de ellos. Entonces, les insto a que si usted tiene una persona cercana que no tiene padres o una persona cercana que es viuda, pues que usted preste la mayor ayuda posible y que esté dispuesto. También mencionaba anteriormente que el que da al pobre, perdón, a Jehová presta. Entonces, Dios no se queda con nada de nadie y sepa que es mejor dar que recibir porque el que da es porque tiene. Entonces, siempre digo, nadie da lo que no tiene. Si usted da, es porque usted está siendo bendecido. El Señor le bendiga más y pásame el resto del día. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Hechizuero, Tomás Castro y Santiago Cuesta. Matutino TV. Tres verdades. Desde el estudio SCK Virtual en Santo Domingo.